¿Dónde está el volón? No es cierto Y aquí están estas madres Hola No importa Es que le van a pegar Qué bonitos zapatos Ay, no mames, pinche, Iván Está bien, mijo, está bien Baje, baje Se parece que estoy llorando Ay, Jorge No, estoy jugando No, 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 también se la escriba Mi mamá está jugando Porque llora Jorge, qué bonita camisa Ay, paren el balón, güey, yes Beto, ponle calma tú, güey Pónganle calma, gato ¿O qué? ¿Quieren que entre o qué? Vete, quiero acá arriba Moco también sirve de limpia, orejas La mete, la fe Tú vete Ni el partido que viene le pido ¿Por qué? Porque... ¡No marches! ¡Abajo! ¡Bajen! ¡Qué bueno, Iván! Son los zapatos, güey, no te preocupes. Le prendas en los zapatos. Con que quieren que entre, creo. ¡Yá! ¡Pinche orejas, mamá! ¡Lleva al agato, lleva al agato! ¡Gato, a trámite! ¡Bajalo todos! ¡Bajalo! ¡Dévenido! ¡Bajalo! ¡Bajalo! ¡No! ¡Qué aburrida es esa! ¡Llévala, güey! ¡No la levantes! Como que ni ves el partido por estar cuidando aquí, ¿no? Ni lo he visto. No he visto el partido. ¡Ato, párate en medio, güey! ¡Ato, párate en medio, güey! ¡Mande! ¿Se te da un dulce? ¡Gracias! ¡Sí! ¡Ai, Gordo! ¿Cuál es el Xbox? ¿Cuál es el Xbox en la casa? ¡Sí! ¡Yo tengo un Xbox en la casa! ¿Tienes Giner? ¡Ven por él, güey! Y otro de Quintetra Aventuras. Y de control tiene de motos, lanzas, uno de capitán. ¡Llévala, Iván! ¡Llévala! Como de progres. ¿Y ya? ¡Sí! Pero nada, que me... Le digo a mi mamá que me... Que luego me gané a comprar unos juegos también. ¿Y luego esos dos neuróticos? ¡No! Sí, sí, pero yo tengo... Sí. Yo tengo... Yo tengo hasta un Wii. ¿Cómo? Yo tengo un PCP. ¡Mario! ¡Mario! Ah, pero no tiene PCP que se puede usar música. Sí tiene música. Está bien, señor. La próxima ley de la ventaja, por favor. Sí, pero... ¡Calla! Ya, 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 ya. ¡Jálale, Juan! ¡Baje, Juan! ¡Bien, Beto! ¡Bien, Beto! ¡Bien, Beto! ¡Bien, Beto! ¡Tuyo, güey! ¡Tuyo, güey! ¡Bien, Beto! ¡Bien, Beto! ¡Bien, Beto! ¡Ya lo viste! ¡Ahí, ahí! ¡Bien, Beto! ¡Bien, Beto! ¡Bien, Beto! ¡Bien, Beto! ¡Bien, Beto! ¡Que buena, Gato! ¡Ya sale, Carlito! Ahorita te lo da. ¡Cocumo, Madrid! ¡Vamos, Luchesle! ¿Ya se lo prestaste? ¡Algo no presta nada! Siempre te presta cuando viene, siempre. ¿Qué me prestas hoy? ¿Cuál Xbox ya tú no sé? ¡Míster Jorge! ¡Míster Jorge! ¿Quién no presta nada? ¡Chale! No se puede grabar aquí, ¿eh? ¡No, Anche! ¡Nomás se le quedan viendo! ¡Está atropellado, mamá! ¡Uno, uno! ¡Salga! ¡Vamos, Luchesle! ¡Vamos, Luchesle! ¡Mario! ¡Para mí, Ibao! ¡Dale, Ibao! ¡Para mí, Ibao! ¡Pónganle calma, güey! ¡Chale! ¡Todo el partido le puedo estar diciendo lo mismo! ¡Bien! ¡Buena, gato! ¡Los miren, mi vida! ¡Aprenden algo cuando me ven! ¡Ay, reales, muy bien! ¡Para mí, no lo había anotado! ¿No lo doy? ¡Solo, güey! ¡Solo, güey! ¡Dentro de tu día se monta suyo, güey! ¡Vamos a ver si te quedas! ¡Ahorita le asiento, es la igual! ¡Vamos a grabar! ¡Sí! ¡Bien! ¡Mamá! ¡Vamos mi muñeca, que se te cayó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, gewordenitos! ¡Vamos! ¡Vamos, ¿por qué? ¡No vengan si hubiese! Que también se me cayó. ¿Por qué no? ¿Por qué no están aburrando los carros? Buena cabrón. ¡Mario! ¡Lo dejan solo! ¡Atrás! ¡Mario! 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 ¡Mario!